¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vean mis uñas inservibles, no cortan Ya, ya pude Pero bueno, vamos a empezar Ok, y el primero que se asomó Es este, y de este Yo tengo uno, este viene siendo Vean, así son las etiquetitas Traen esta etiqueta y traen esta Esta etiqueta es la de cartoncito Aquí dice Betty, donde esta se dice Este, como información De los Beanie Babies, y luego en el otro lado te dice El nombre, el estilo, te dice La fecha de nacimiento, este por ejemplo se llama Betty Nació el 10 al 29 de octubre del 96 Y luego te hablo un poquito Sobre la historia de él Y acá también viene La etiquetita esta, dice T.Y.B.N. Baby Collection, dice el nombre También dice Betty, y en esta parte Te dice la fecha O el año De en que salió, por ejemplo este Dice 10 al 29 de octubre del 96 Y acá Dice igual 96 Entonces Algunos se equivocaron Algunos por ejemplo Acá puede decir 94 y acá 95 Acá 97, acá 98 Y eso los hace como que más raros Cuando tienen ese tipo de error Son más raros Pero bueno Ya les quería contarles un poquito sobre eso Pero bueno, vamos a estarnos viendo Y como les dije Este es un murciélago Y de este Ya había encontrado yo uno Pero lo encontré Suelto Y pues ahora encontré uno No me conocieron otro tallo de etiqueta Creo que no Pero este sí trae su etiquetita Y este me gusta porque vean Trae como un velcro aquí en esta parte Entonces lo pones así Y como que se esconde Y lo abres Y ¡Tarán! Está bien bonito este Entonces bueno, es el Bat Que de hecho creo que fue mi favorito Cuando les mostré el primero Ok, sobre el segundo Este, este Este está genial Yo tengo otro de Estados Unidos Tengo un chitengo de dos Tengo uno que está azul Con la Con la bandera Y luego tengo otro Que creo que es este Y bueno, este no lo tenía Este es el que trae el diseño De la bandera Así que pues que padre Y bueno, este trae su etiqueta Y dice Este se llama Spango Y este nació El 14 de junio De 1999 No sé si Este es el otro tipo de etiqueta Con holograma No todos vienen con etiqueta Con holograma Como verán Este otro Trae la etiqueta Así Y este trae la etiqueta De holograma Pero los dos son originales Entonces bueno Es este Este está genial Aunque creo que la cabecita A lo mejor se manchó De algo Porque creo que debería de ser blanca Y a lo mejor despinto esto No sé No sé Pero qué bueno que lo tengo Porque este no lo tenía Y vean este Creo que este es un puma A ver Este se llama Sí Este se llama Canyon O es un gato salvaje Podría ser Sí Dice Se llama Canyon Este nació el 29 de mayo De 1998 Y este le gusta Andar entre las montañas O podría ser Como un gato salvaje Que de esos que andan En las montañas Pero vean qué bonito Y no son puma Porque los puma Creo que son negros Y este se llama Canyon Y como les digo Es de el 98 Este está bien bonito Me encanta como le brilla Su cabellito No sé si lo canse de ver Pero como que le brilla Parece Está como bien sedoso Y el siguiente Es un osito Y vean Este es diferente El tipo de tela Pero así es No es que esté dañado Sino que así es Viene con un moñito azul Y este Se llama Fuzz Por eso es que está así Y se llama Fuzz Y este nació El 23 de julio De 1998 Y saben Que es lo más chistoso Que hoy Es 23 de julio Vean Aquí está mi Calendario Voy a ver Que les puedo mostrar Que no Ok Vean Ahí está 23 de julio So Hoy Estaría cumpliendo Años El 23 de julio Del 1998 Estaría cumpliendo Que No sé cuántos años Pero muchos Arriba de 20 años Ya no es un Baby Pero que chistoso Que chistoso Que muy justo Cumpleaños Está de cumpleaños Y se llama Fuzz Y tenemos Este gatito Este creo Que yo lo tuve Cuando estaba pequeña No de hecho Si lo tuve Definitivamente Cuando estaba más jovencita Porque de hecho Tuve Casi la mayoría De los gatos Vamos a ver Ahorita me acuerdo Viendo el nombre Me acuerdo Este se llama Nep Ah si Si lo tuve El gato Nep Y este Nació El Ah 6 de marzo Del 94 Se llama Nep Es un gatito Este está bien bonito No sé si recientemente Lo he encontrado Creo que no Creo que el que encontré La última vez Fue un café Y vean Este Este Creo que este Si lo tengo Es el que trae la bandera Pero yo tengo El que tiene la bandera Y es azul Y con la bandera así Y creo que también Tengo este Es que yo tengo este Pero no recuerdo Que tenga la bandera esta No sé Tendré que revisar Pero vean Este todavía trae Su protector De la etiqueta Y este Se llama Glory Y es de 1998 No quiero abrir esto Porque luego Tengo para cerrarlo Entonces Ah Pero si Este se llama Glory Está bien bonito Está bien bonito Este Ok Vamos a ponerlo Aquí Así es que Si lo tengo Dejaré una foto Para que Para que Los vean Pero creo que Sí lo tengo Y también Encontramos a este Vean este Qué bonito Este Viene siendo Que una foca Sí creo que una foca Así Y se llama Slippery Él nació El 17 de enero De 1998 Y bueno Aquí dice Slippery 1999 Ah Este sí Vean Este trae un error Este acá Dice que nació En el 98 Y si vemos acá Dice 99 Entonces este es uno De los raros Y de hecho Este creo que nunca Lo había tenido Este está bien bonito Es una foquita Y me encanta Que no es todo De un color Sino que trae Como un gris Más bajito Y un gris Este más oscuro Entonces Este es un detalle Muy padre Y vean Sus bigotes Está genial Este Voy a ponerlo ahí Y el último Es este O al menos El último Del día de hoy Y este viene Siendo un TY Beanie Baby Y este es Iggy Y este nació El 12 de agosto De 1997 Y De este Creo que ya Había encontrado uno Hace un par de semanas Creo que de hecho El mismo día Que encontré El murciélago Encontré uno de estos Pero el otro Creo que no traía etiqueta Entonces que padre Que ese sí trae su etiqueta Pero vean Está bien bonito Es una iguana Por eso se llama Iggy Es una iguana En su culito Este es súper lindo Pero sí De hecho yo este Pensé que era un camaleón Pero no Se llama Iggy Entonces supongo que es Porque es Iguana Pero sí Está bien bonito Y bueno pues Esos fueron los que Encontré el día de hoy Como ven Ya la bolsita está vacía Y bueno Repito Este es Este me costó 2.99 En la tienda Trip City Acá en Estados Unidos Donde yo vivo En el Valle de Texas Y pues sí Son estos Y en esta ocasión Creo que mi favorito Fue este El Slippery Creo que se llamaba A ver Sí Slippery Así Creo que ese es mi favorito El día de hoy Está bien bonito Super cute Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos